Mi mensaje no quiere responder, yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contesta mi llamada, pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción que perriamos bien loco aquella noche Tú la estás guayando con otro, pero queriendo que yo te roce Pero picaíta, en bajita, tú vas a caer, ta suertecita, DJ, déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta, en bajita, tú vas a caer, ta suertecita, DJ, déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta, cuando salga Fistija y los ojos rojos Mami, tú llegas sudadita, borrachita y como quiera te la como, yo te la como Nasty, nasty como tú, como llora y jacuda le rompo el la disco Que yo te voy a romper el culo cuando salga Dime where you wanna do, que tú es la voz completa Donde no te da la luz, salí, pereja como sexo Tira a los nenes y a la nena, la gatita y unisex Besito en la pussy, besito en la ney, ya fue relajico, pero chingue mi be con el ausi Picaíta, en bajita, tú vas a caer, ta suertecita, DJ, déjala caer Te enganchadita con su gati no para de ver, pero cuando salga es a mí a quien se va a comer Picaíta, en bajita, tú vas a caer, ta suertecita, DJ, déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper Saca la paca, la jovel, que las nenas están twerkeando, tú no ves Tu gata disco perreando, ahí no sabes, si quieres una de verdad déjame saber Lo de maleante, con tu diamante, si no comete este crimen no eres gante Haciendo escante, como niquiante, tal vez pongamos esta noche interesante Y yo, te quiero romperle eso ahí adelante, tú eres putifina pero gante Yo no he visto cosas semejantes Y te veo perreando con él, pero con la mirada tú me quieres comer Eres hija de Dios y hermana de Lucifer, te gusta la candela, eres adicta a joder En bajita, tú vas a caer, esta noche calladita No es el corazón, otra cosa te palpita, déjalo y te esperaré Picaíta en bajita, tú vas a caer, esta suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta en bajita, tú vas a caer, esta suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el Boba Girl Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta en bajita, tú vas a caer, esta suertecita DJ déjala caer Te enganchadita con su gato y no para de ver Pero cuando salga es a mí a quien se va a comer La 408, baby